Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente... ...en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García. La Biblioteca Pública Municipal ha acogido la presentación de la Caja China, novela histórica del uvetense Jesús Maeso, que ha acudido a la cita, invitado por la Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler y la editorial Pez Sapo. Es una novela, podríamos decir, de corte histórico y lo que recrea realmente es un episodio de la historia de España absolutamente desconocido, un asunto inédito, que no aparece en los libros de texto ni en ninguna parte, que es la pretensión que tuvo Felipe II de conquistar China. Y que una vez que acabara lo de la Armada Invencible de Inglaterra, se había propuesto conquistar China. Entonces, para ello, busca un agente secreto, que es el personaje más importante de la novela, que va a aparecer en China. Claro, este chico, él no sabía que también buscaba una venganza personal, porque a su padre lo habían ahorcado en la plaza de San Francisco de Sevilla, porque había dejado en manos de los ingleses un galeón lleno de oro. Y entonces él va con la venganza interior hacia Oriente lejanísimo y también con la propensión de la venganza para vengarse de su padre. Entonces, todo eso unido en la trama y luego la parte más importante de la novela, que yo diría que es el momento en que hay una especie de encuentro entre la cultura española, la cultura hispana de aquel momento del siglo XVI, el Renacimiento, y luego a la vez la China del emperador Wang Li de la dinastía Ming. Todo eso, aquel que le gusta la novela de aventuras, que le gusta la novela de autor, que le gusta la novela histórica, es tan atractivo que en sí mismo es una novela absolutamente emotiva, nada más que por el hecho ese. Y se va a encontrar una cantidad de perlas históricas enormes, como es el galeón de Manila, como es el imperio español de Nueva España, como es la China de aquella época. Todo eso, aquel que le gusta la novela de aventuras, que le gusta la novela de autor, que le gusta la novela histórica, es tan atractivo que en sí mismo es una novela absolutamente emotiva, nada más que por el hecho ese. Y se va a encontrar una cantidad de perlas históricas enormes, como es el galeón de Manila, como es el imperio español de Nueva España, como es la China de aquella época. El autor de la caja china nos esvela por qué optó por este título y no otro. Bueno, opté por el nombre de la caja china, porque en la novela aparece una caja, que no es precisamente una caja china al uso de esas que se levantan y podemos meter las agujas, los ovillos en ellas, no. Una caja china en China no era eso. Una caja china en ese país, en ese imperio, era una especie de cilindro grande que contenía otros cilindros pequeños y le servía a un director de orquesta para hacer los tonos. Él sacaba un cilindro fino, uno gordito, y hacía los tonos para la orquesta musical. Y estaban huecos por dentro, se podían abrir. Y entonces mi personaje va a sacar una serie de secretos dentro de la caja china. Por eso se llama la caja china.